Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase número 30. Por fin llegamos a la clase 30. Nada nos faltan 7 por terminar. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es PIP. ¿Qué es PIP? PIP es el manejador de paquetes de Python, o módulos o librerías, como gusten llamarles. Es decir, es lo que nos permite instalar en PIP, en Python o en nuestra computadora, los paquetes que necesitamos. Hagan de cuenta que ustedes necesitan un Pandas, necesitan un NumPy, necesitan un OpenCV. Nosotros utilizamos PIP para eso. Entonces, lo primero que tienen que hacer en su computadora es ver si tienen PIP. ¿Cómo podemos ver eso? Basta con abrir una consola de comando y escribir PIP guión, pulga mayúscula. Con esto les va a decir a la computadora qué versión de PIP tienen instalada. En este caso yo tengo instalada la 20.1.1. No se preocupen si tienen una anterior, no pasa nada. Lo importante es que tengan PIP. Mucha gente me dice, oye, yo tengo Python, pero no tengo PIP. ¿Por qué es que hay gente que tiene Python, no tiene PIP? Esto es porque la libre... Bueno, este... El manejador de paquetes de Python, que en este caso es PIP, viene por default desde la versión... Ya lo pongo acá para que me ponga el archivo. Por eso es PIP. PIP. PIP viene de manera nativa o default en Python desde Python 3.4. Es decir, que si ustedes tenían un Python anterior o siguen teniendo un Python anterior al 3.4, tienen que instalar de manera manual PIP. ¿Y cómo hacemos esto? Esto es realmente muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es irnos... Déjenme cerrar esto y esto. Nos vamos a nuestra... A nuestro command.com, a nuestro PowerShell, a nuestro GitBash. Ya sé que son ustedes. Y aquí tenemos que decirle python get guión pip punto py Voy a copiar esto y lo ponemos allá. ¿Qué pasará si yo corro esto? Porque ya lo tengo. Mmm... python No le está gustando aquí por alguna razón. Vamos a hacer lo desde command.com. Ok. No, python get pip punto py Le damos a enter. Ah. No le está gustando por alguna razón. Tal vez sea porque lo tengo instalado. Pero bueno, este es el comando que tenemos que correr. Igual es porque lo tengo instalado. Entonces, lo dejo aquí. Después hago pruebas en alguna máquina que no tenga Python. Le pongo un Python más viejito. Y veo si es por eso que está marcando el error. Entonces, se los dejo aquí. Si alguien no tiene Python, pruébelo. Si alguien de plano no quiere meterse con este tipo de temas, yo lo que les recomiendo es desinstalen Python y vuelvan a instalar Python en la última versión. Si alguien no sabe cómo hacerlo, aquí en el canal tengo un video de cómo desinstalar Python. Ok. Dicho esto, ¿Cómo usamos pip? ¿Para qué nos podría servir pip? Si vemos que está instalado. Haz de cuenta que ustedes van a utilizar... Dejen un comentario esto. Van a utilizar una librería que se llama camel case. Decimos import camel case. No. Creo que ya la tengo instalada. Ah, no. Ya reaccionó. No, la tengo instalada. Ok. Haz de cuenta que vamos a utilizar una librería que ustedes vieron en un código en Stack Overflow o en algún lugar o en Facebook donde estén buscando sus códigos. Y él le dice Ah, tienes que usar la librería camel case. Y de repente ustedes copian todo el texto que viene ahí y le ponemos... Vamos a copiarlo para que vean cómo es, cómo funciona. Ustedes ven un código y lo copian simplemente. Y tratan de correrlo y les dice No encuentro ningún módulo llamado camel case. Esto es de lo básico que tenemos que aprender en Python. ¿Qué hacer cuando nos marca este error? Que no encuentro un módulo. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra línea de comando. Creo que siempre utilizo git bash. Si lo recomiendo mucho es bastante útil. Me gusta más porque se parece más a lo que es de Linux. Entonces pueden hacer y moverse tal cual. Ah, esa no es mi máquina clave. Igualito que Google Linux. Y, por ejemplo, en lugar del dir, como tenemos en command.com, aquí lo que usamos es el ls. Bueno, nos define todo lo que tiene esta máquina virtual. Entonces, a mí me gusta más este, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Ya sea PowerShell, Command Prompt, git bash o la terminal que ustedes quieran. Ahí me gusta esta. Voy a borrar todo. Entonces, como les decía, bajan un código, copian un código de Stack Overflow, de GitHub, donde ustedes quieran y se dan cuenta que no tienen la librería. En Visual Studio se los marca como amarillo. Les marcan amarillo una línea abajo ondulada. Y dice, esa librería no la tienes. Entonces, ¿qué hacemos? Es muy sencillo. Le decimos pip install camel case. Si ven, empieza a hacer toda la magia y nos dice que ha instalado de manera correcta el paquete camel case. Acuérdense, si regresamos a nuestro Visual Studio, sigue en amarillo. ¿Por qué? Porque Visual Studio no detecta automáticamente lo nuevo que hemos hecho. Para detectarlo es cerrarlo, volver a abrirlo. Hay una manera de hacer un reload, pero yo prefiero y confío más en cerrar y reabrirlo porque carga absolutamente todo desde cero. Si ven, ya no está en amarillo. Ahora sí lo podemos correr. Nada más que se ponga aquí el botón en verde. Listo. Y ven, nos da un hello world. No sé qué haga. Ahorita el objetivo de eso no es investigar esta librería. Lo que quiero que vean es qué hacer cuando falte un módulo, cuando les marque ese error de módulo no encontrado y cómo utilizar pipe. Pipe, 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 como quieran llamarlo. Ok. ¿Qué pasa si acaban de utilizarlo? ¿Qué pasa si dicen? Ok, ya lo instalé. Eso que encontré no me gustó. No quiero dejar basura en mi computadora. ¿Cómo le hacemos para hacer esto? Bueno, para quitarlo es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver todo lo que tenemos instalado en nuestra máquina. Hay dos maneras de hacerlo. Una es pip freeze. Si le damos pip freeze nos dice todas las librerías o módulos que tenemos instaladas o paquetes que tenemos instaladas en nuestra computadora. De hecho, si alguien ha trabajado con GitHub, esa es la manera que tenemos de hacer nuestro archivo de requirements. ¿Qué son los requirements? ¿Qué es el archivo requirements? Es un archivo que nos permite decirle a otras personas qué necesitas tener instalado para correr mi programa. Necesitamos algún ejemplo. ¿Cómo hacemos eso? Le damos pip freeze y le damos mayor que y le vamos a decirle requirements.txt ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos diciendo que lo que sea que arroje este comando, que es esto, nos lo va a guardar en requirements.txt. Entonces nos lo va a hacer en la carpeta que tenemos aquí, en la cual estamos trabajando. En este caso es directamente en el directorio C del disco duro de la máquina virtual. Le damos enter y nos dice que está prohibido esto. Vamos a trabajar con máquinas virtuales. Vamos a hacerlo desde aquí. Y... Vamos a trabajar distinto documentos. Entonces va de nuevo. Es pip freeze y le vamos a decir que nos guarde esto en requirements.txt requirements.txt listo, si bien esto lo que hace es que nos crea un archivo en texto en la carpeta que le dijimos, que en este caso es documentos de la computadora y si lo abrimos vamos a ver que contiene lo mismo que nos da el freeze únicamente, entonces para eso sirven esos dos mayor que. Se ven lo mismo que nos arroja esto no lo está guardando aquí. Ok, como les decía, ¿qué pasa si ese camel case no les interesa? Si lo que bajaron se dan cuenta que no les sirve o por alguna razón lo quieren quitar, ¿cómo lo desinstalaríamos? Bueno, si para instalar es con pipe o pip como quieran llamarle install, para desinstalarlo es con lo opuesto que es on-in un install camel camel case creo que se han escrito todo, creo que falta una n ahí está nos va a preguntar, ¿estás seguro que deseas desinstalar el paquete de camel case? Decimos que sí listo y si vemos, le damos pip freeze ya no nos arroja o ya no nos muestra el camel case, ¿por qué? porque lo acabamos de desinstalar entonces nos vamos a nuestro visual studio y le decimos que corra esto nos va a decir de nuevo que no existe un módulo llamado camel case entonces, así de sencillo se utiliza el pipe hay otras maneras que también tienen que aprender pero estas las vamos a ver igual más adelante porque ya es algo más avanzado eso se utiliza por ejemplo cuando no tienen internet hagan de cuenta que ustedes van a dar una clase o tienen que trabajar en una computadora que no tiene internet pero ahora están en una librería lo que hacen en esos casos es la bajan a su computadora se la llevan por usb o no sé por usb, ¿qué otra manera podría haber hoy en día de mandarlo en un lugar que no hay internet? se la llevan por una usb y donde lo tienen que instalar desde ahí lo instalan y con pip también pueden instalar desde una carpeta de su computadora ahorita no lo vamos a ver porque es un tema más avanzado ahorita nada más quédense con la idea de que existe pip que pip es muy importante para crear nuestro archivo de requirements, que podemos tanto instalar como desinstalar y otro que también nos sirve para verlo un poco mejor es list si ven, se ve un poco mejor que el freeze el freeze es para crear nuestro requirements este es para, digamos, que los humanos lo podamos entender esto no sirve para instalarlo como el requirements pero también es bueno que lo conozcan perfecto, espero que no haya quedado ninguna duda con pipe o pip de python y nos vemos en el siguiente video adiós y nos vemos en el siguiente video